Grupo Chinca No hay dormido en la playa, y ahí yo soñé, que del cielo bajaba, un encambre de estrellas, y la luna plateaba, y las olas del mar, con sus luces picaban, sobre el mar divisé, divisé a una cumbiamba, que al sonar de tambores, sobre el agua giraba, las parejas estrellas, una esfera llevaban, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Y de pronto surgió, una reina esperada, era Marta la reina, que en mi mente soñaba, a sus pies y la luna, las estrellas, las aguas, y en un himno de fiesta, las palmeras bailaban. Era ella la reina, que en mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba, a sus pies y la luna, las estrellas, las aguas. La reina, que en mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste, y esta cumbia dice, que siempre te quiero. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste, y esta cumbia dice, que siempre te quiero. La reina, que siempre te quiero. La reina, que siempre te quiero. La reina, que siempre te quiero. Gracias. 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 Gracias.